¿Qué tal gente? ¿Cómo termina quedando la quinena de ProGol 2237? Muchísimos empates. Tuvimos más a Clan FC enfrentando a San Luis. 2 a 2, lo gana Tijuana 4 a 2. Los rojinegros y tigres terminan 1 a 1. Rayos le pega 4 a 1 al Puebla. León y Pachuca 0 a 0. Santos, Laguna y Pumas 1 a 1. Lo gana Cruz Azul 4 a 0. Lo gana España 2 a 1. Canadá y Uruguay terminan 2 a 2. Argentina y Colombia terminan 0 a 0. Chicago y New York City terminan 0 a 0. Juventud y el Inter de Puerto Alegre terminan 1 a 1. Kawasaki y Cereso Saka también terminan 1 a 1. Y en la revancha todo se cargó por el local. Lo gana Toluca 3 a 2. Lo gana Estados Unidos Femenil 1 a 0. Lo gana Dallas 2 a 0. Lo gana el Portland 3 a 0. Lo gana Cruz Aero 2 a 1. Lo gana el Cobresal 1 a 0. Y lo gana el Zenit 4 a 2 al equipo del Krasnodar. Entonces esto chicos, así termina quedando la quinena de ProGol 2237. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Hasta luego.